Hola, tiburones, quiero presentarles mi Mayo Help Me. Yo soy Laura, vivo en Ciudad de México. Y Mayo Help Me es la primer mayonesa 100% aceite de aguacate. El aceite de aguacate, a diferencia de otro tipo de aceites, nos aporta grasas buenas que nos ayudan en la generación de HDL o llamado también colesterol bueno. No contiene carbohidratos, no contiene grasas trans y no contiene azúcares. Está elaborada en forma artesanal con solo seis ingredientes cuidadosamente seleccionados para dar como resultado una mayonesa de consistencia cremosa y suave, súper ligera al paladar, que es de un sabor delicado que no oculta el sabor de los otros alimentos, sino por el contrario, los resalta y los complementa por su perfecta combinación de ingredientes. Actualmente nos encontramos a la venta en 27 puntos de tiendas especializadas en 14 estados del país a tan solo cuatro meses de haber salido al mercado. Nuestro margen de ganancia actual es del 35% sobre el precio de venta a distribuidores y en unas semanas más saldremos a la venta directa al público en nuestra tienda en línea, lo que permitirá ampliar el margen de ganancia. La venta de productos orgánicos y saludables crece en nuestro país el 10% anual y el 70% de los jóvenes entre 16 y 35 años consume este tipo de productos. Quiero llegar a todos ellos de la mano de un tiburón. Es por eso que pido toda su experiencia, su acompañamiento, además de 400 mil pesos que serán invertidos en compra de maquinaria, compra de insumos y también mejoras en nuestra página web y publicidad. Con esta inversión lo que quiero es poder bajar costos de producción y comercializarla a mayor escala. ¿400 mil pesos y nos quedamos contando la empresa o cuánto? No, el 20% de la empresa. Perdón, los nervios me traicionan. No te preocupes. Más bien, es subconsciente, no quiero entregarles nada. ¿Cuánto llevas invertido? Alrededor de 100 mil pesos. ¿Cuánto has vendido? En 2020 vendimos 41 mil pesos en dos meses y medio de operación. Y en 2021 vendimos 43 mil pesos. ¿No estás en muchos lugares para haber vendido tan poquito? Es un producto nuevo. Es un producto que es de un nicho muy específico. No se pide un mínimo excesivo de compra. ¿Cuánto cuesta al público? El precio de venta a distribuidor, porque yo no tengo a un venta directa al público, a distribuidor es de 195 pesos. Me gusta mucho el producto, pero hay algo fundamentalmente... ¿No lo has probado? No, me gusta conceptualmente, no lo he probado. Lo voy a probar, pero sin pan. Pero lo voy a probar directo. Los dos topos son de coliflor, ¿eh? Esos no tienen gluten. Bien, así se lo pruebo. Está bueno. Esto es, quitando el sabor, porque a mí me sabe igual que la mayonesa normal, es muy parecida, lo cual sabe rica. Gracias. El valor agregado del aguacate no lo siento en el producto y sí lo siento en el precio. Y si hablas desde el punto de vista de salud, la mayonesa con aceite de oliva tiene las mismas propiedades nutrimentales desde el punto de vista de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y te agradezco muchísimo la pregunta porque no es lo mismo. Si yo usara un aceite de oliva, tendría que hacer un aceite no extra virgen. Si yo uso extra virgen, domina tanto el sabor del aceite de oliva que te vas a ver aceite de oliva y no a mayonesa. Y si uso un aceite que no es extra virgen, ya es un aceite como cualquiera. ¿Qué vida tiene esto de Anakel? Tres meses. ¿Con refrigeración o sin? Requiere refrigeración para mantenerlo en punto de venta. No la requiere para el traslado. Oye, Laura, ¿hay manera de que alargues la vida de Anakel? O sea, porque entre que llegas a los puntos, entre que se vende y después yo me la llevo a mi casa y no sé cuánto tiempo se tarda en consumir, no quiero que se me eche a perder. He pensado en eso y creo que podría resolverse en el empacado, sin modificar la fórmula. Porque de hecho me han dicho, oye, ¿por qué no le pones, no sé, lecitina de soya o alguna otra cosa que le dé un poquito más de vida a la consistencia? Entonces ya no estoy vendiendo lo que es Mayo Help Me, que es una mayonesa saludable. ¿Cómo determinaste los tres meses de vida de Anakel? Prueba física. Sí, porque en realidad... ¿Hiciste microbiología? No. Las pruebas que yo hice fueron de mis muestras y mantenerlas en refrigeración y ver cuál era el tiempo. Pero ¿cómo determinaste que ya no estaban buenas? Porque volían mal o sabían mal o... Sí. Pero es que esas no son las pruebas. Bueno, en realidad tengo, estoy consciente de que hay muchas otras cosas que requiere y justo por eso estoy aquí. Porque lo que necesito es de la experiencia, el acompañamiento, más allá del dinero que es súper importante, no me lo vayan a quitar. ¿Y lo ves escalable? ¿Ves que la producción podría, porque está muy orgánica, muy casera? Yo sí, yo sí lo veo escalable. Y le puedo sumar a su pregunta el, ¿cuál es tu visión comercial que justifique justo la parte de escalabilidad? No nada más de producción, sino también de venta. ¿Cómo es tu visión? Todo mi crecimiento ha sido orgánico, es de abrir la página de Instagram y a partir de ahí empezar, como sí a mandar producto, pero jamás he pagado porque alguien diga, oigan, esta mayonesa está deliciosa. Las personas que han decidido compartirnos en sus redes, es porque verdaderamente les ha gustado el producto. ¿Pero tu plan es seguir orgánico, creciendo orgánicamente? No, también por eso ya queremos salir a la venta, en venta directa al público, con nuestra página web. Laura, a mí me gustaría aconsejarte, me gustaría toparme contigo en el futuro, porque creo que ahorita necesitas redondear todavía el producto, ¿sabes? O sea, hay un riesgo en decir, oye, el producto todavía no está terminado, no está probado, no sabemos si la vida de Anaquel, como para empezar a hacer estrategias de crecimiento, porque en una de esas se nos echa a perder en el camino, ¿no? Entonces, todavía ahí creo unos puntos sobre la SIGS que poner antes de ya decir, este es mi producto final. Pero me gustaría acompañarte a través de mi academia y ahí, saliendo de aquí, te voy a contactar porque quiero acompañarte para llegar a ese punto. Laura, mira, creo que está demasiado temprano para un inversionista, porque un inversionista necesita tener un poco más de certeza de que su inversión sí va a tener un retorno. Yo también te ofrezco ayuda en temas de marketing, en cuando vayas a empezar el tema digital, pero desafortunadamente, por estar tan temprano, tengo que estar fuera. Gracias. Laura, déjame decirte una cosa. Lo que te ofrezco hoy, hoy mismo saliendo aquí del programa, es que te ponga en contacto con mi equipo para que hagas de inmediato, por favor, microbiología, para que la vida de Anaquel sea adecuada y que esté checada, porque estás asumiendo y eso es muy peligroso para el producto y para las personas y tú lo estás haciendo con la mejor intención. Entonces, yo te ayudo en eso a partir de hoy mismo. Muchas gracias. Yo estoy fuera. Gracias. Lau, yo no entiendo de microbiología, pero por el otro lado también, ¿qué crees que sí entiendo? De números, caray. Tú estás pidiendo 400 mil pesos por el 20%, eso valúa tu empresa en 2 millones de pesos. Vendiste en dos meses 40 mil pesos, eso quiere decir que en 12 meses venderías 240 mil pesos. Si tienes 35% de margen, quiere decir que tienes un margen de 80 mil pesos. Si yo multiplico los 80 mil pesos por 25 años, eso me da la evaluación de tu empresa, eso quiere decir que me tardaría 25 años en recuperar mi dinero y por eso... Espera. ¿Por qué? El margen de ganancia actual es del 35%, porque yo vendo nada más a distribuidores. Pero una vez vendiendo directo al público, ese margen va a incrementarse. No necesariamente porque te va a costar mucho adquirir clientes. Estoy fuera. Yo por último te digo varias cosas sobre el producto. El producto a mí me parece súper rico y a diferencia de Rodrigo, yo creo que el hecho de que no sepa aguacate y que sepa mayonesa es un gran atributo, porque la gente lo que busca es hacerse su sándwich o cualquier cosa que utilice con la mayonesa, con algo que nutra, pero que no le modifique el sabor a los hijos o a la gente que está acostumbrada a comer mayonesa. El nombre a mí en lo personal me parece complicado, no me gusta. Tengo que decirte que estoy fuera, pero el hecho de que te hayas puesto a chambear en eso a mí me parece maravilloso. Yo creo también que es cuestión de timing, como te dijo Andrea, y todos te lo estamos diciendo, o sea, traes un buen producto, eres una buena emprendedora, no te desanimes. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco muchísimo. A ti, felicidades. Y nos va, yo me llevo esta mayonesa. Claro, por favor. Yo espero que todos se la lleven y si no, ya les dejaré. Gracias. Gracias. Cuando empecé esta marca, nunca me imaginé que a cuatro meses iba a estar parada aquí y que iba a pasar todo esto con mi producto. ¿Cómo la pandemia sacó lo bueno de muchas personas? Absolutamente. Espectacular. Y a mí me parece un súper producto, o sea, el producto parece mayonesa. Esto es la esencia del humo. Yo creo totalmente en este proyecto y me voy a pelear lo que tenga que pelearme por estar con ustedes. Yo no creo que el cuarzo o que el humo este va a curar nada de nada. No, espera. Piensen en cómo van a tomar decisiones con un Rodrigo sobre la mesa. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tú estás fuera. Esto es lo que realmente necesita el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!